Universidad del Rosario, comprometida con su entorno. La Universidad del Rosario, comprometida con su entorno. La Universidad del Rosario, podrían destacarse muchas, pero temas como el GAP, como el Instituto Ceres, como todo el trabajo de Incluser, que compromete o se vincula con los discapacitados. Las investigaciones sobre los afrodescendientes, sobre los grupos de poblaciones de especial protección, son manifestación concreta de ese compromiso de la Universidad del Rosario. A nombre de la Universidad del Rosario, tenemos el agrado de presentar algunas experiencias que hemos venido realizando en materia de responsabilidad social universitaria, en las diferentes facultades y en los que se encuentra íntimamente articulada la función sustantiva de docencia, investigación, extensión y, por supuesto, los que se realizan en el área administrativa. De esto es muy importante señalar que existe un foco temático que está dado por la niñez, por la juventud, por el adulto mayor, por la discapacidad y el trabajo con etnias, al igual que en el área administrativa, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y el manejo del agua y del papel. Todos estos proyectos comunitarios representan un esfuerzo que nacieron desde nuestra Cátedra de Responsabilidad Social Universitaria, la construcción que estamos haciendo de la política de responsabilidad social universitaria, por supuesto, las prácticas y pasantías, las tesis que se realizan en la universidad, en todas las facultades de investigación social, de la mano del balance social del Premio Bienal de Extensión y el Fondo de Extensión pudimos hacer realidad durante estos años pasados. Espero que lo disfruten. Municipios Saludables El proyecto Municipios Saludables como polo de desarrollo local busca brindar un espacio para la educación y protección de la universidad, en el progreso de una nueva Colombia en el municipio, mostrando al estudiante nuevas oportunidades para sus prácticas profesionales, diseñando e implementando una metodología replicable que fomente la creación de un ambiente saludable, fortaleciendo la acción y participación comunitaria que impulse el desarrollo del país desde el mismo municipio. Este proyecto se ha implementado en los municipios de Nocaima, Sesquilé, Machetá y Mesitas del Colegio en Cundinamarca, beneficiando a más de 44.000 personas entre campesinos, jóvenes y niños, con programas centrados en la generación de empleo y la promoción de escuelas saludables. Además, se realizan actividades de investigación en los centros educativos en temáticas altamente sensibles para poblaciones específicas, tales como el embarazo no deseado en adolescentes, la violencia sexual e infantil, alcoholismo y farmacodependencia. Los estudiantes de medicina fortalecen competencias como la expresión oral y el trabajo en comunidad, acompañados por la Facultad de Administración, que trabaja programas de generación de redes productivas y de planeación e intervención en población con discapacidad a nivel local. Sabiduría de los años La base de este programa es promover procesos de organización y participación comunitaria en pos de la efectividad de los derechos y la atención integral de los adultos mayores, en el fortalecimiento y desarrollo de sus habilidades intelectuales y cognitivas, como factores que contribuyan en su autoestima y en fomentar una participación activa en su vida comunitaria, familiar y social. El objetivo principal es mejorar las condiciones actuales de las poblaciones y acompañarlas en su afirmación y consolidación en un entorno social de dignidad, respeto y solidaridad a través de redes sociales e institucionales, especialmente en los barrios del sector de El Codito, en la UPZ Verbenal. El programa inicia en el proceso de lectoescritura y matemáticas básicas, potencializando también habilidades comunicativas escritas como la comprensión de lectura. Además reciben formas de capacitación productiva en la técnica de manejo de papel reciclado, elaboración de tarjetas navideñas en técnicas de filigrana y en la elaboración de agendas y cuadernos, fortaleciendo así el trabajo comunitario. Este programa cuenta con instituciones aliadas como Jardines de Paz, la Junta de Acción Comunal del Barrio Horizontes y Copevisa en Bogotá. Compartiendo ilusiones Este proyecto busca favorecer el proceso de inclusión y participación social de más de 40 jóvenes pertenecientes a organizaciones en la Ciudad de Bogotá, los cuales trabajan con el Instituto Rosarista de Acción Social Rafael Arenas Ángel, CERES, generando espacios y actividades que les permitan adquirir habilidades y herramientas que favorezcan su desenvolvimiento dentro de la sociedad. Los jóvenes beneficiarios del programa han sido víctima de abuso sexual, maltrato, trata de menores y se encuentran en situación de protección especial por parte del Estado. En el marco del proyecto se desarrollan acciones como la promoción de valores como eje transversal, alrededor del cual se crean actividades cotidianas de esparcimiento con el acompañamiento de un grupo de voluntarios rosaristas que hacen posible el desarrollo de habilidades de inclusión social. Alimentando sonrisas El objetivo principal es brindar apoyo a entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la atención de población infantil que ha sido víctima de diferentes manifestaciones de violencia física y psicológica mediante acciones por parte del Recurso Humano Académico-Científico de la Universidad que respondan a los requerimientos de estas entidades desarrollando jornadas lúdicas e implementando trabajos permanentes por parte de voluntarios en las distintas organizaciones. Impacta a la población de las localidades de Suba y La Candelaria por medio de acompañamiento escolar Apoyo a la formación personal de niños, apadrinamiento y en actividades extracurriculares artísticas, lingüísticas y deportivas. Estos programas son el resultado de un gran esfuerzo y dedicación por parte de la Universidad del Rosario. Docentes, estudiantes y organizaciones aliadas para crear procesos de transformación en las instituciones.